¿Qué es el Centro Cultural de España? ¿Qué es el Centro Cultural de España cuando llegaste a Lima? Bueno, las ideas que traía era un poco... Primero, los primeros meses yo me dedico a observar, o sea, me siento y observo qué es lo que pasa, ¿no? Yo ya había pedido a mi equipo que me dijera todo lo que se había hecho los cinco años anteriores aquí en el Centro Cultural y lo que habían hecho también mis colegas de otros centros, porque lo que me interesaba era potenciar lo que ya los demás estaban haciendo y a la vez cubrir las lagunas que los otros no hacían, ¿no? Y eso requería como dos o tres meses de sentarme y de analizar, ¿no? Pero, ¿qué imagen traías de Lima en la cabeza? Bueno, mira, yo la imagen que traía era la de la Bienal de Lima. O sea, para nosotros internacionalmente, en el mundo de la pintura y del arte contemporáneo, Lima era su Bienal y entonces cuando llegué me enteré que la habían cancelado. Con lo cual, digo, pero bueno, esto que es la única imagen internacional buenísima en esa época, que era la Bienal de Lima, y llego y la cancelan, pues me quedé muy sorprendido, ¿no? Y luego tenía esas imágenes literarias, ¿no? Pues de Vallejo, de Margas Llosa, de César Moro, de Ribeiro, de todos los grandes, ¿no? Y tenía, era una imagen bastante literaria, ¿no? Y luego aquí me puse en la realidad y la realidad me superó la ficción. Esa imagen que traías literaria, ¿cómo se confronta con la realidad? No, bueno, la realidad ya te digo que superó la ficción porque realmente fue increíble. Aquí vi un empuje muy grande de los sectores más marginales, de los sectores que no, de alguna manera, no representaban la cultura oficial, entre comillas, ¿no? Y a esos me dediqué, en realidad. Entonces, porque soy cooperación cultural, entonces trabajamos mucho en los conos, trabajamos mucho en provincias, o sea, trabajamos un poco con la gente. Y yo quería que este centro fuera la representación de los conos y de las provincias, ¿no? De todo el arte emergente que estaba saliendo a todos los niveles en la periferia y que, de alguna manera, entre comillas, se institucionalizara en la capital a través de este centro, ¿no? ¿Y cómo sentiste eso? ¿Cómo que haya tanta movilización social en los conos, en esos sectores? Hombre, yo creo que realmente es ahí donde está el futuro de la nación, ¿no? Tened en cuenta que son gente con unas ganas absolutas de salir adelante, de comprometerse, de vivir la vida, de que sus hijos tengan una vida mejor, como toda la migración, ¿no? ¿Por qué migra la gente? Pues para que sus hijos tengan una vida mejor que ellos, ¿no? Entonces, ese impetu se está canalizando en muchos aspectos de la cultura que son muy interesantes de analizar, ¿no? ¿Te sorprendieron las colas inmensas para entrar aquí, para llegar a todos los espectáculos? Porque has tenido llenos totales todo el tiempo. Sí, claro. Eso es lo que me determinó que tuviéramos que ampliar, ¿no? Y, de hecho, vamos a ampliar. El siguiente que venga se va a dedicar a la ampliación del centro. El curador de esta muestra, Peinado, dijo que esta muestra no podría haber sido hecha en una enorme cantidad de países y, sin embargo, aquí sí se ha podido hacer. ¿Has encontrado algunas reacciones frente a cosas como estas que tienen que ver con las opciones sexuales o algo que...? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estas expositoras hago con una naturalidad total porque considero que el público peruano es súper maduro, madurísimo, para ver estas cosas con absoluta naturalidad. Hombre, siempre hay algún kamikaze, no que está por ahí y tal esto, pero eso es normal. Aquí están pasando un montón de cosas y están pasando un montón de cosas de muchísima calidad. Lo que hay que hacerles es caso, apoyarlas. Y poco a poco van surgiendo esos picos altos, como pueda ser Claudia Yosa con el oso, ¿no? De Berlín, pero yo te digo que no ser muy profeta para decir que va a haber muchos picos en la cultura peruana de ese nivel porque la base está muy caliente y está muy creativa y está con muchas ganas. Y luego lo que yo he visto es un feedback en estos seis años de, al principio, la gente de la cultura muy preocupada por salir a los Estados Unidos, por lo que está en Europa, por lo que está en Europa, y ha habido una especie de movimiento a favor del país en el que han considerado, como Claudia Yosa, que cuanto más local eres, más universal eres. Entonces, eso para mí es fundamental en el proceso de evolución de la cultura peruana. Hay una frase que dice que cuanto más conoces a tu aldea, más puedes conocer el mundo. Por eso, claro que sí. Y bueno, eso es lo más grato. ¿Y cuál es lo más ingrato que te ha pasado? Bueno, lo más ingrato es que yo cosas ingratas realmente, aparte... Vamos, dile, ser sincero. Oye, si me ha pasado algo ingrato yo lo olvido enseguida porque además hay una cuestión de salud, ¿me entiendes? Tú con lo ingrato no te puedes guardar nunca, ¿no? Lo más ingrato es a nivel de día a día, o sea, a nivel de, por ejemplo, pues no me gustan nada las alarmas de los coches, por ejemplo, pero las considero una agresión sonora importante, ¿no? Y además que no se prepara nada porque una alarma de coche ya nadie le hace caso, ¿me entiendes? Igual te lo van a robar. O sea que cosas de estas de detalles del día a día, ¿no? Pero en general, a nivel cultural, yo lo que he visto es que realmente hay una evolución, hay una compresión, hay, no sé, hay muy buen ambiente y como muy buen rollo cultural, ¿no? Incluso todas esas cosas de los literatos de la costa, de la sierra, de lo sé qué y tal y qué cual, todo está como muy suavizado ya. Esa polémica. Esa polémica, te quiero decir que son buenas en el mundo de la cultura porque es una cultura sin polémica, ¿no? Sin voces discrepantes, sin tal y qué cual. Pero todo eso se ha llevado a un proceso creativo de elevar, ¿no? De que realmente hay que luchar por el país. Hombre, a mí, por ejemplo, me disgusta que sea injusto, por ejemplo, con Bray Sechenique, que es una gran gloria nacional y que ha tenido sus problemas, pero eso no quiere decir que no sea un magnífico escritorio, una maravilla, ¿no? O sea, te estoy hablando cosas como muy puntuales, ¿no? Claro, esas son las cosas que, digamos, que de una u otra manera no te gustan. No, no me gustan porque, claro, o sea, hay que ser... Yo recomendaría ser machovinista, oye, y decir, mira, nuestras glorias nacionales hay que perdonarles algunas pequeñas cosas, ¿no? Que tampoco van a... Y no magnificarlas, hay que magnificar lo importante, ¿no? Y lo otro, hay que darle la noticia correspondiente, pero sin ensañamiento, ¿no? ¿No ha mencionado la comida? Bueno, la comida, claro, es que la comida ya es inmencionable, porque es reiterativo ya que no pongamos a hablar de comida, cuando, claro, una de las grandes pérdidas que yo voy a tener al irme de Perú es precisamente que no voy a comer esa maravilla. Además, yo siempre he insistido en una cosa, que es que la gente viene a Perú por Machu Picchu y vuelve para comer. O sea, que es la importancia que se le ha dado a la gastronomía y aquí en este centro se le ha dado mucha importancia, porque hemos hecho el primer seminario que se ha hecho sobre investigación histórica de la gastronomía peruana, lo hemos hecho aquí, le hemos dado muchísima importancia porque realmente la cultura gastronómica mueve mucho dinero, económicamente es muy importante, y es uno de los ejemplos claros que la cultura genera beneficios, que es lo que digo yo, la cultura es desarrollo. Entonces, he dicho, por ejemplo, que en España la cultura tiene tanto más importancia que la industria automotriz, por ejemplo. Claro, y aquí en Perú porque no tenemos los datos exactos, pero si nos ponemos a contabilizar todo el empleo que generan todas las industrias culturales en el Perú, nos llevaremos una gran sorpresa, porque, claro, la cultura no puede estar como mendiga con las otras empresas, ¿no? Y decir, ¡ay, voy al banco a pedir y a mendigar que me den este dinero para hacer esta ópera o esta obra de teatro! No, o sea, la cultura hay que tratarla como una empresa igual que las demás, y el auspicio es una relación en la que los dos ganan, o sea, no solamente gana el que recibe el dinero, gana también mucho el que lo da, y esa conciencia tendría que estar en el empresariado general del país, ¿no? Finalmente, ¿cómo te sientes a la hora de la partida? Pues me siento, mira, triste, porque realmente uno abandona muchísimas cosas, ¿no? Pero contento porque estoy muy orgulloso de cómo el Perú me ha tratado, cómo el Perú me ha querido, y realmente ha sido una relación sentimental mutua, bien gratificante, sobre todo para mí. No sé si para el Perú, pero para mí sí. ¿Y qué le dirás a quién viene? Bueno, al que viene, por favor, tratarlo igual de bien que a mí, y bueno, con que lo tratéis solamente un 5% de bien que me ha visto todo a mí, ya él seguro que estará, pues, agradecido, porque la verdad es que yo como me he sentido aquí en este país, y no lo digo por peloteo ni por nada, es increíble, vamos, serán, pues, 6 de los mejores años de mi vida. Pues nosotros que hemos visto el día a día de todo tu trabajo, de lo que se hace aquí en el Centro Cultural de España, estamos muy agradecidos, muy reconocidos, por el trabajo que han hecho para difundir no solamente la cultura española, que es, digamos, un poco el motivo de este centro, sino sobre todo para difundir también la cultura peruana, porque efectivamente has mencionado algunas de las cosas, yo podría agregar como, por ejemplo, el tema de la negritud y varios otros temas más que se pusieron sobre el tapete. Muchísimas gracias, Ricardo, y que estamos seguros que en Buenos Aires la vas a pasar también muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahí me tenéis para lo que necesitéis. Gracias. Te tomamos la palabra. Gracias. Gracias. Gracias.